Hola, yo soy Fer y el curso de impresión 3D con filamento ha vuelto, recargado y con un formato completamente nuevo. Si estás interesado en aprender conmigo paso a paso a imprimir como un profesional en menos de un mes, este video te interesa, aparte que hay una super promo por tiempo limitado. El curso de impresión 3D todoterreno tuvo 8 generaciones, más de 150 alumnos y en cada periodo el contenido del curso fue mutando hasta convertirse en el curso que todos quisiéramos tener cuando iniciamos. La idea de este curso siempre fue que el contenido te ayudara a avanzar desde cero y con muchos ejercicios prácticos para que pudieras lograr impresiones espectaculares en menos de 4 semanas y cada generación ha cumplido con creces este objetivo. Todo ha sido genial, pero siempre hay que buscar evolucionar y mejorar. Es por ello que quiero presentarles Plataforma Planeta Voxel. La plataforma será un espacio en el que podrán encontrar cursos de todo tipo, impresión 3D en filamento o resina, modelado 3D paramétrico u orgánico, posprocesado, fabricación de moldes y todos los temas que ustedes busquen y quieran. Siempre cuidando la calidad del contenido y buscando un contacto cercano entre los alumnos y cada uno de los instructores. Trabajaré incansablemente para convertir esta plataforma en el mejor espacio para aprender sobre todo lo relacionado con impresión 3D. Este es el primer curso de la plataforma y no podría ser otro que el curso que inició todo, Impresión 3D Todo Terreno. Y puedes registrarte a partir de hoy y con un precio especial por ser el lanzamiento del primer curso de este nuevo proyecto. Te cuento un poco de la metodología, porque aunque todo el curso es online, no se trata de solo subir clases y ya, sino que siempre tendrás un tutor acompañándote en cada paso de tu curso, en este caso yo mismo. Presta atención a los siguientes puntos, son muy importantes. 1. El curso de Impresión 3D Todo Terreno está dividido en 10 módulos, cada uno con ejercicios prácticos que yo mismo revisaré y retroalimentaré personalmente. Es por ello que las inscripciones no estarán abiertas permanentemente. No puedo aceptar más alumnos de los que puedo ayudar personalmente sin volverme loco. Cada semana, a partir de la apertura del curso, tendremos transmisiones en vivo en modo clase por Zoom, para revisar los ejercicios, dar consejos de impresión extra y resolver dudas directamente. Tú puedes prender tu micrófono y platicar conmigo hasta que tu duda sea disipada. Claro que también podrás ver la repetición de estas sesiones. Tus clases se irán liberando semanalmente conforme avanzamos en el curso. Te adelanto que iniciamos el 16 de julio con el primer módulo y en 4 semanas lograrás avances espectaculares. 4. En cuanto te inscribas, tendrás disponible tus asesorías uno a uno conmigo. Solo coordinamos fecha y nos conectamos en videollamada. Recuerda, tienes hasta 2 asesorías personalizadas uno a uno sin ningún pago extra. Puedes usarlas para cualquier duda, ayudarte en un problema personal que tengas, como dar mantenimiento a tu impresora o incluso ayudarte a lanzar ese emprendimiento que tienes en mente. Cuenta conmigo desde el minuto 1. Casi lo olvido, ¿aún no tienes tu impresora 3D? Tu inscripción a este curso incluye de forma inmediata una asesoría personal uno a uno conmigo para ayudarte a tomar la mejor decisión para ti. Platicamos un rato sobre tu proyecto, tu presupuesto y tu país para encontrar la que mejor se adecue a tus necesidades. Con todas estas ventajas, ¿cuál es el contenido del curso? Módulo 1. Desde cero. Primero hablaremos sobre los diferentes tipos de impresoras 3D que existen, qué las diferencian y sus ventajas y desventajas. También aprenderás a identificar los componentes de tu impresora, mecánicos, electrónicos y de interfaz. Aprenderás a nombrarlos todos y para qué sirven. Te enseñaré a identificar los puntos clave en el menú que muestra la pantalla de tu máquina. Módulo 2. Alista tu impresora y mantenimiento básico. En este módulo serás capaz de hacer los ajustes necesarios a tu impresora para que siempre esté en óptimas condiciones para imprimir. Analizaremos desde cómo realizar una nivelación hasta cómo corregir un atasco de manera adecuada. También hablaremos sobre el mantenimiento básico y buenas prácticas para ayudar a tu impresora a tener una mayor vida útil e identificar y corregir algunos errores comunes en una impresora 3D. Módulo 3. Comencemos a imprimir con CuraSlicer. Aquí te presentaré CuraSlicer. Aprenderemos a usar parámetros básicos. Te darás cuenta que con algunos cambios de configuración la calidad de tus impresiones comienza a aumentar. Te daré algunos ejercicios para que los imprimas y yo mismo los revisaré y te diré con qué puedes mejorar. En este módulo empezarás a notar avances, pero queda aún mucho más. Módulo 4. Introducción al modelado 3D. Tarde o temprano tendrás la necesidad de aprender a modelar. Quiero que conozcas y pruebes algunas alternativas. Es por eso que en este curso he incluido una clase introductoria de Fusion 360, Blender, Mesh Mixer, Luban y otros programas extra como un creador de litofanías y cortadores de galleta. Son muchos programas, ¿no? Pues la idea es que los conozcas, que tú mismo digas me gustó más Fusion o me siento más cómodo con Blender, pero que elijas basándote en tu propia experiencia. Módulo 5. Un paso gigante hacia enfrente. Parámetros avanzados de laminación. En este módulo aprenderás a controlar totalmente tu impresora a través del laminador. Aprenderemos a usar muchos parámetros de cura que probablemente no necesites siempre, pero que sin lugar a dudas pueden ayudarte a salvar un proyecto o a hacer que tu impresora cumpla con tareas específicas. Aquí dedicaremos mucho, mucho tiempo al tema de los soportes para explicarte cómo funcionan, pero también para ayudarte a utilizarlos de la forma más eficiente posible. Apenas vamos a la mitad y ya es un montón de contenido. Módulo 6. Tips Ninja. Un módulo pensado para ayudarte a resolver necesidades a las que seguramente te enfrentarás en el futuro. Mejora tus tiempos de impresión, cambios de boquilla, cómo ahorrar material, cómo mejorar la calidad de impresión, orientación correcta de tus modelos, impresión en serie, cómo imprimir litofanías, realizar un cambio de color y mucho, mucho más. Módulo 7. Identificación y solución de errores. Hablaremos sobre algunos problemas que pueden presentarse en nuestra máquina o durante el proceso de impresión. Identificaremos posibles causas y soluciones y lo más importante, aprenderemos cómo evitarlos antes de que pasen, implementando siempre buenas prácticas. Módulo 8. Postprocesado para impresión 3D. Siempre he dicho que no soy el más experto de los expertos en este tema, pero he probado y experimentado mucho para poder incluirlo en el curso. Te presentaré las herramientas que yo uso para postprocesar y pintar mis piezas y en nuestras sesiones en vivo lo haré en directo para que puedas señalar a detalle mi proceso y resolver tus dudas. Módulo 9. Negocios con impresión 3D. Muchos de mis alumnos entran al curso con la ilusión de iniciar un negocio en un futuro. Con gran gusto he visto cómo esos sueños se han ido cumpliendo. El módulo de negocios pretende ser una inspiración para futuros emprendedores. Te presentaré varios casos de éxito en impresión 3D y cómo han subsistido aún empezando desde cero. Te presentaré varios casos de éxito en impresión 3D y cómo han avanzado aún empezando desde cero. Te presentaré una calculadora para calcular costos de impresión. Analizaremos algunos costos en el mercado y te compartiré toda mi experiencia sobre cómo puedes iniciar un negocio digital con impresión 3D. Ojo, no pretendo ser ningún gurú de marketing y esas cosas. Solo quiero compartir contigo mis experiencias, tanto las buenas como las malas. Módulo 10. Bienvenido a la comunidad todoterreno. Este es el cierre de nuestro curso, pero justo es donde inicia tu aventura en la comunidad todoterreno. Una vez concluido el curso, te daré acceso a la comunidad privada de Planeta Voxel, en donde constantemente seguimos creando nuevo contenido y podrás seguir en contacto directo conmigo y otros miembros. Uf, mucho, mucho contenido en este curso. Te aseguro que he puesto todo mi esfuerzo en esta nueva modalidad a la que he llamado modalidad híbrida, en la que tienes clases grabadas, pero también clases en vivo donde podrás avanzar de la mano conmigo. Todo esto que te acabo de contar y mucho más, porque también hay asesorías privadas, grupos privados de Facebook para comunicarnos, serás miembro vitalicio de la comunidad todoterreno y todo el contenido que vendrá después, un montón de archivos descargables, mis perfiles de impresión actualizados y mucho más. Pero ya se me acaba el tiempo de este video y no he contado cómo inscribirte. Esta primera generación será especial, porque es la primera generación de la plataforma Planeta Voxel y tu inscripción a este curso tiene que tener un descuento igual de especial. La inscripción al curso y todo su contenido extra tiene un valor de $300 dólares y por tratarse de lanzamiento de esta primera generación, he activado un descuento exclusivo para esta primera generación, quedando en un precio de $130 dólares. Te vas a ahorrar más de $100 dólares en esta oferta única. El enlace de inscripción lo encontrarás abajo en la descripción. Al entrar se hará la conversión automática a tu moneda local. Puedes pagar con PayPal, tarjeta bancaria, incluso en cómodas parcialidades. Solo hay 20 lugares disponibles para esta primera generación y estoy seguro que los cupos van a volar. El enlace de inscripción caducará de manera automática. Date prisa y nos vemos en el curso. Yo soy Fer. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.